Según la información, faltaría precisar con detalle, pero según la información que puedo recabar hoy día, haciendo una síntesis de un largo juicio de seis meses, serían bien los funcionarios policiales de carabineros que se detectó durante el juicio que aparecerían suscribiendo determinados informes periciales, pero a la hora de preguntarles en concreto si la firma contenía en los informes era la de ellos, ellos señalaban que no. Negaron que haya sido la firma, incluso señalaron derechamente que no era su firma. Razón por la cual eso, para mí entender, tiene dos efectos, digamos. Por un lado, ahí estamos en presencia, sin duda, de un delito de falsificación de instrumento público, un delito previsto y sancionado en el Código Penal, artículo 193. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!